¡Ay, Dios mío! Santa con máscara y todo, ¿cómo estamos? Raúl, estamos muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay regalos hoy? Lily, es un poco difícil porque ahora el Santa no se puede acercar a la gente. ¿Santa no se ha vacunado? Me he dado cuenta de algo. Un momentico. Un poquitico para al lado, Lily. No, 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 yo me aparto completo. Santa puede ser una excepción, como no hay nadie aquí al lado, ¿eh? Ok, se los dije, se los dije que no era buena idea poner un buffet. Navideño, porque Raúl, ábrele un hueco a la máscara. Raúl, hay máscara que tú puedes dejarte la máscara puesta. Recuerden de no comer en los buffets. Es importante, se me está cayendo el pantalón, Lily. Esto me lo hicieron muy grande. Yo creo que es que el cinto no te aprieta bien. O perdí de peso, yo no sé lo que ha pasado. Santa, has perdido de peso. No, me queda esto como mínimo, se me está cayendo el pantalón por detrás. Bueno, feliz nochebuena para todos. De verdad. Nochebuena del 2020. Felicidades. Que estoy segura que muchas personas no van a tener la nochebuena que esperaban, Raúl, porque no podemos reunirnos la familia completa como normalmente hacemos. Sin embargo, hay que celebrar de alguna manera. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo y lo hacen con bien que tienen miedo. Y creo que no va a haber reuniones grandes. Por ejemplo, usualmente voy a casa de la hermana de mi esposa, que hay 20, 30, 40 personas. Este año no va a ser así. A mi casa viene a comer, creo que la madre de mi esposa y la hermana. Con dos personas más, vamos a ser en total seis personas en nuestra casa. Claro, mi familia entera, Raúl, que siempre cenamos juntos en mi casa. Ha sido una tradición por años. Este año tampoco vamos a estar juntos. O sea, hemos decidido separarnos en grupos más pequeños. Y esto le afecta a todo el mismo, porque sobre todo, la gente que come en los restaurantes, los restaurantes de Nueva York están cerrados, la mayoría de ellos. Hay frío, la gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de enfermarse. Difícil la Navidad, pero señores, ¡hay felicidad! Santa, ¿por qué hay felicidad? ¿Qué nos trajiste? ¿Por qué siempre tiene que estar uno feliz? Tiene que haber cosas positivas. El 2021 va a ser mejor que el 2020. Claro que sí. O por lo menos eso pensamos. Por lo menos va a terminar mejor que el 2020. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, es que ya, Raúl, y con vacunas y... Y recuerden que los veo en Times Square, Nueva York, diciembre 31, a través de Univision. Ok, ¿y esto qué es lo que era? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Gracias.